La verdad que tengo pocas novedades que decirles, el campeonato sigue, nosotros queremos empezar a sumar, el equipo en general en rendimiento futbolístico creo que ha estado aceptable, solamente nos falta marcar los goles en las situaciones que nos creamos en los partidos, probablemente todos los equipos que vienen aquí, últimamente hasta vienen ya un poco agrandados porque sabiendo que Colo Colo no tiene un buen rendimiento o un golpe como para matar al rival se atreven y salen del fondo, creo que va a ser un partido similar y también tiene buenos jugadores, tienen buenos delanteros, hay que tomar las precauciones y vamos a ver cómo se desarrolla, no puedo vaticinar nada pero veremos cómo se desarrolla el partido y sobre todo si nosotros afinamos la puntería porque seguro, seguro vamos a tener ocasiones de gol, si afinamos la puntería y marcamos un partido cambia radicalmente cuando se marca a favor y todo se vuelve más tranquilo. Bueno, el equipo creo que está produciendo bien, tiene muchas llegadas, le falta finiquito, entonces los que llegan tienen que ponerse muy bien para empezar a jugar, pero efectivamente todos los que están forman parte de un grupo en donde yo puedo echar manos si es que hace falta ganarles por sus antecedentes, yo lo conozco muy bien porque lo tuve dos años en Palestino, es un buen futbolista, un gran futbolista que estando bien físicamente puede aportar mucho. Y nos falta ganar un partido para consolidarnos en este campeonato nacional, una vez que ganemos eso se gana en confianza y el equipo lógicamente tiene que ir en alza, en rendimiento. Así es que eso esperamos, nos preparamos bien esta semana, queremos, sin desmerecer a ningún rival porque todos vienen aquí a hacer su gran partido y esperemos que en este caso ya no sea tan figura el arquero rival, porque en los tres partidos anteriores siempre fueron figuras. Emiliano ha hecho un gran esfuerzo porque desde que nosotros llegamos a este tiempo, que son casi dos meses, ha rebajado 10 kilos de peso. Entonces ahora sí se parece a un futbolista, antes no. Y para la exigencia que nosotros queremos, él está ahora en condiciones de hacer el esfuerzo, no solo de atacar sino de volver. Si es que el otro día entró, sintiéndose mucho mejor, hizo unos buenos minutos. Y bueno, es una... O sea que estamos nosotros, tanto el preparador físico como nosotros los entrenadores, estamos contentos con su evolución y creo que va a ser un gran aporte porque es un jugador de mucha calidad. Bueno, ahora sí estamos con un plantel completo, ya no se puede hacer incorporaciones. De ahí a que puedan jugar, pues se tienen que poner en forma física, claro, porque hay jugadores, el caso de Damián Malrichao fue que tuvo una enfermedad y no pudo continuar trabajando. Y de canales que hace un buen tiempo que no compite, entonces se tiene que poner en forma a ver si después podemos contar con ellos.